Puedo empezar yo, también. Empieza yo improvisando, dice Esta canción inventada Esta canción inventada que creo que escribí yo Y que Frank la musicó un día de madrugada Yo me escapé de la almohada Y en el móvil la escribí Le dije a Frank, es así como yo creo poemas Y resolví los problemas que estaban dentro de mí He convertido en canción cosas que siempre he pensado No creo ni en el pecado ni tampoco en el perdón Pero la improvisación me hace cantar diferente Para decirle a la gente las cosas que a veces pienso Y esto es tan solo el comienzo El final es diferente Por esa misma razón Ahora en el Libertad 8 Yo los labios los abrocho Y que empiece la canción Vamos a ver qué pasa Yo no sé tú pero yo Necesito el amor como una droga Y he enganchado al amor Duermo mucho mejor El ahorcado no es Más feliz que la soga Y al hacer el amor Todo el cuerpo desfoga Bendito es el efecto de esta droga 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 Políticos entero Políticos enterense O legalizan el amor O el odio nos ahoga Yo no sé tú pero yo Necesito el amor como una droga Yo soy un yonqui del amor Yo soy un yonqui del amor Esto es muy fácil Yo soy un yonqui del amor Yo soy un yonqui del amor Dime Yo soy un yonqui del amor Yo soy un yonqui del amor Sin metadona Soy un yonqui del amor A las personas Yo soy un yonqui del amor Yo soy un yonqui del amor Entonces ahora yo pensé una cosa ¿Te acuerdas? Yo dije, la gente vamos a ver si podemos... Vamos a ver qué pasa Ahora mismo soy conejillos de indias Y estamos probando Y puede ser que esta canción sea un éxito Y nos forremos Pero ahora mismo estamos probando, ¿vale? Entonces Esta gente de aquí va a decir Yo soy un yonqui del amor Sin metadona ¿Vale? Yo soy un yonqui del amor Sin metadona Soy un yonqui del amor A las personas ¿Vale? ¿Lo tenemos? Eso Vamos ya Soy un valiente, ¿eh? Dice.. Yo soy un yonqui del amor Sin metadona Soy un yonqui del amor A las personas Vale, ahora cambiamos Aquí yonqui del amor y ahí a las personas A ver qué pasa A ver Yo soy un yonqui del amor Sin metadona Soy un yonqui del amor Soy un yonki del amor y a donde quiera que llevo el corazón me lo llevo siempre en el cuerpo exterior Siempre cometí el error de ser un enamorado, me enamoro demasiado y la gente no me quiere El corazón se me muere en presente y en pasado Yo cuando era adolescente me paraba en una esquina y veía a mi vecina a la del balcón de enfrente Y le decía diariamente, quiero casarme contigo Y ella me dijo, ni amigo te quiero, quédate solo Y yo seguía el protocolo Y ahora viejo no consigo conseguir que una mujer crea lo que yo he creído Y ponerle a su apellido un árbol nuevo a crecer Y cómo he de resolver este abstracto crucigrama Si la mujer que uno ama se queda en otro rincón Y uno solo en el colchón entre la funda y la cama Yo soy yonki del amor Yo me inyecto cada día poemas y poesía para que brasca una flor al fondo del interior de las cosas que yo quiero Y muchas veces prefiero no contárselo a la gente Pero amigos, diariamente en la soledad me muero Yo soy yonki del amor Yo soy yonki del amor Soy yonki del amor Y empieza ahí, vamos, y dice Soy yonki del amor Sin metadona Soy yonki del amor A las personas Soy yonki del amor Soy yonki del amor Fíjense, si yo amo tanto Tenemos una amiga que cumple años No sé, ¿dónde es Chive? Es que no parezca idea tuya Ah, que no parezca idea a mí Fíjense si yo amo tanto que he venido a este lugar Solo para celebrar con mi verso y con mi canto A una chica que levanto la copa para brindar Porque está en este lugar Se llama C.C. Victoria Y es un trozo de mi historia que nunca voy a olvidar Vicky, he venido por ti Vicky, he venido por Frank Ustedes juntos que están desde que yo llegué aquí Vicky, la vida es así Y yo soy tremendo friki Ayer se lo dije a Micky Porque dimos un concierto Y ahora te digo, por cierto Te quiero, te quiero, Vicky Los años que estás cumpliendo no te los voy a decir Pero tienes que admitir que el tiempo es duro y tremendo Pero está tan estupendo tu cuerpo Tu rostro hermoso Que yo me siento dichoso de ser tu amigo Un amigo siempre se hallará contigo En un espacio Dichoso Creo repetir rima Pero no importa, repito Porque a veces necesito que me suba la autoestima Y cambiar incluso el clima del lugar en el que estoy Por eso digo que soy Aunque repentista y friki Un gran amigo de Vicky Y la felicito hoy Yo soy un yonki del amor Sin verdadona soy un yonki del amor Pa' las personas soy un yonki del amor La última, que nos vamos Yo soy un yonki del amor Soy un yonki del amor Yo soy un yonki del amor Yo soy un yonki del amor Por Alessi Díaz Pimienta Muchas gracias señores Felicidades Vicky ¡Gracias! 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 Gracias.